Música 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 Quedan pocos matanceros que siendo adultos vivieron la etapa de gobierno de Gerardo Machado Morales individuo que ocupó la presidencia de la república desde 1925 a 1933 luego de una primera reelección hasta su derrocamiento por la repulsa e insurrección popular en el primer periodo Machado hizo construir entre otros beneficios públicos el capitulo nacional, la carretera central y los institutos de homicultura en el segundo desató una férrea represión y tiranía que costó la prisión, el exilio y la vida a cuantos cubanos se le opusieron Machado tuvo cierta particular afición por matanzas y solía hospedarse en el antiguo Hotel París cito en la calzada de Tirri escenario según se cuenta de alguna escondida aventura amorosa con una hija de la Atenas de Cuba razón de su frecuente visita además de su pasión por la pesquería por lo general cada una de las visitas venía acompañada con un banquete en el cual participaban las principales figuras del gobierno con sus respectivas familias y otras personalidades públicas las que luego de derrotado el régimen tuvieron malamente tiempo para abandonar el país con suficiente prisa como para no perecer a manos de la irritada muchedumbre que se lanzó a las calles para hacer la justicia por su mano El segundo apellido de Machado era Morales situación curiosa que no se venía con la conducta del sujeto no obstante el dictador se empeñó en reglamentar determinadas normas de conducta pública que incomodaban a la ciudadanía y las cuales no había modo de evadir excepto que el omiso u olvidadizo deseara arriesgar cárcel en el mejor de los casos o regresar a su domicilio con algunas importantes lesiones la peor de las situaciones la tenían desde luego los opositores declarados los que eran detenidos podían terminar sus días en una ignorada sepultura lo más curioso del periodo era la falta de dinero en el ciudadano al punto de transcurrir meses sin que por ejemplo los maestros y otros dependientes del gobierno cobraran un solo centavo los precios de los artículos de primera necesidad descendieron a límites que hoy serían causas de total asombro 100 huevos costaban un peso una vaca en pie 6 una gallina con sus pellitos 20 centavos y por solo 15 el que los tuviera podía comer en la antigua y demolida plaza del mercado una cena completa incluido el postre y un tabaco por 5 centavos un campesino vendía un cerón de mango o cualquier otra carga de fruta se podía pensar que se exagera pero lo cierto es que la falta de dinero para el común de los ciudadanos hacía que las casas no hubiera servicio eléctrico por no poder pagarlo y mucho menos el telefónico de modo que las familias regresaron a la vela la palmatoria y el quinqué del siglo anterior un traje de hombre no costaba arriba de dos pesos y como se verá el obligatorio sombrero unos pocos centavos no obstante la carestía evidente el sujeto debía presentar en público un aspecto decente lo cual incluía a los niños los varones vestidos por lo común con unos pantalones jabón bachados y con elástico a media pierna siempre con medias sujeto con tirantes un atuendo de elegancia discutible que llegó a la primera mitad del siglo XX en esto del vestir había obligaciones que no admitían la menor excusa y en ello estaba el sombrero llamado de pajilla poco estético y uniforme pero sobre todo barato lo suficiente como para permitir que el matancero impecune lo pudiera comprar aunque para ello tuviera que dejar su estómago vacío salir sin sombrero a la calle era una promesa de ser detenido por la policía y tomado el hecho como una afrenta a las buenas costumbres por lo general el hombre vestía de saco y corbata aunque el sol le cayera a plomo y sudara a mares las mujeres pudientes que formaban la clase alta en una imitación de elegancia extranjera solían vestir con pieles en el invierno y como norma no ponían un pie en la calle sin su sombrero objeto también de estética discutible los que no tenían se cubrían con un pañuelo en la medida en que el régimen se hizo más odioso y represivo el gobierno de Machado comenzó a recelar y considerar que toda manifestación de la menor extravagancia o desvío de las costumbres públicas era una manifestación de rebeldía y de hecho se etiquetaba al individuo con el peligroso adjetivo de revolucionario dentro de la categoría de las obligaciones estaba la prohibición absoluta de llevar bigote las fotos de la época muestran sabocontadas y probadas excepciones a un conjunto de venerables varones totalmente rasurados como la piel de un recién nacido dentro del grupo de los exentos y los resistentes a acatar la absurda medida estaban los veteranos de la independencia quienes habían prestigiado sus barbas y bigotes con un machete en la mano en este grupo de antiguos soldados por la independencia había quienes rondaban la total indigencia y estaban animados de una sorda ira contra el gobierno que lejos de reconocer sus méritos le cuestionaba una miserable pensión en un local que existió donde hoy está la plaza de la bandera cerca del inicio del viaducto estaba el edificio de los veteranos allí se le solía encontrar vestido con raídas guayabera con una digna condecoración ganada en los campos de batalla Machado veterano el mismo no solía atreverse con los que fueron sus compañeros de arma simplemente los ignoraba la prensa de la época se moría de las ganas de hacer público los desmanes de la dictadura machadista y para ello se amparaba en hábiles recursos tanto en las célebres caricaturas de Eduardo Abela como en ciertas alusiones metafóricas o juegos de palabras era una sorda lucha de inteligencia por cuanto darse por aludido el gobernante significaba aceptar lo que se decía de él sin embargo esto no significaba que el mandatario se sintiera a gusto con la situación cierto gacetillero en Matanzas aprovechó las circunstancias de las visitas frecuentes de Machado a Matanzas por sus devaneos amorosos con sus afanes constructivos y utilizó un ingenioso modo de cuestionar la verdadera razón de venir a la ciudad tantas veces el presidente como he de suponer el público era consciente de la relación de Machado con una coterránea hija de una ilustre familia que no es preciso citar el apellido de la joven de la cual se dice que el señor mandatario hizo cabalgar desnuda por pueblo nuevo se podía crear un anagrama que ponía en el papel lo que todos conocían pero nadie se atrevía a decir Machado inauguró en Cuba la costumbre del sur de los Estados Unidos de embarrar el cuerpo de una persona con espeso chapapote y luego cubrirla con plumas después de lo cual se dejaba desnudo y así emplumado en plena vía pública en horario concurrido al sujeto capturado el imprudente periodista se le aplicó el antes dicho procedimiento y se le liberó con tal aspecto en las calles de la gentil yucayo con hábil ironía Machado juzgó que al de la pluma aunque fuera de escribir había que darle plumas con el tiempo el periodo dictatorial incluyó la tortura y las desapariciones más de un conspirador detenido con listas comprometedoras encima debió comerse el papel en una celda del castillo de San Severino antes de que se le descubriera por otra parte la aplicación del chapapote pasó de la piel a otros importantes orificios del cuerpo no sin antes administrar una generosa ración del purgante conocido como palma cristi o aceite de ricino con lo cual la copiosa evacuación obligada del torturado se hacía un renovado tormento a todo este proceso de represión se sumó la llamada ley marcial una prohibición de circular por la ciudad pasada las 10 de la noche asunto que la temible guardia rural se tomaba muy en serio para que se cumpliera montados en caballos de gran alzada y armados de revólver colt calibre 45 y el famoso machete llamado paraguayo sin filo pero con una hoja larga y flexible para aplicar un contundente planazo en las espaldas y cabezas del infeliz sujeto a quien sorprendieran a deshora deambulando sin permiso de la autoridad la guardia rural destinada a mantener el orden en los campos contra el bandidaje acumuló un profuso expediente de atropellos al campesino sumándose a los desalojos uno de los puntos culminantes de la violación de los derechos y garantías constitucionales fue la aplicación de la ley de fugas cuando un delincuente era preso y se estimaba inútil llevarlo a juicio fuera por la reiteración en el delinquir o en la gravedad del hecho se solía llevar a un sitio apartado invitándolo a la fuga una vez que el preso se echaba a correr cierto famoso cabo por su puntería lo ponía de un disparo fuera de este mundo sin más juicio proceso abogado o expediente de causa se alegaba luego que el detenido había tratado de huir mientras se le conducía el castillo de San Severino y el callejón de Quintanales entonces muy apartado fueron escenarios corrientes de estas ejecuciones la presión popular terminó por destronar a Machado quien huyó del país en Matanzas el pueblo invadió las casas de los comprometidos con la dictadura sin dejar un solo mueble sano un testigo de la época cuenta haber visto lanzar un piano desde un segundo piso y cuanto esbirro imprudente no se escondió a tiempo fue muerto por la turba enardecida y sin control era una ciudadanía que contrastaba su miseria con la oponencia de quienes al amparo del gobierno no habían padecido la menor carestía los disturbios en Matanzas duraron varios días tanto más cuando no hubo en esos momentos un cuerpo policial para impedirlo más ocupado en poner distancia entre sus personas y la indignada población no obstante lo que pudo ser el inicio de una revolución según Raúl Roa como las cometas en hilo se fue a Bolina los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo porque la memoria es la dueña del tiempo Música Música Música